Desde este autobús, Zaragoza se convierte en un plato de cine. Pequeños y mayores descubren los rincones de la ciudad desde otro punto de vista. En unos minutos también nosotros nos subimos en este megabus. Entre las iniciativas turísticas de Zaragoza, el megabus se ha consolidado como una de las preferidas para las familias. Niños y también mayores descubren los atractivos de la ciudad desde la óptica del cine. La Aljafería, la Torre del Agua o El Pilar se convierten durante una hora de recorrido en auténticos escenarios cinematográficos. ¡Luces, cámaras, acción! No hace falta viajar a Hollywood para visitar un gran plato de cine. Es lo que cuenta esta peculiar realizadora a todo aquel que se sube al megabus. Estamos localizando exteriores desde el autobús porque es un sitio privilegiado para ver dónde voy a rodar cada escenita. ¡Un león meide! ¡Se ha escapado de la Aljafería! Canciones, muñecos y divertidas historias nos acompañan durante el trayecto y han hecho del megabus uno de los principales reclamos del turismo familiar en Zaragoza desde hace más de 10 años. Es un servicio que se complementa bastante bien con el DiverTour y la verdad que últimamente estamos teniendo bastante afluencia. Los niños descubren así los puntos más pintorescos de la ciudad. Lo de la Aljafería, lo del canal, a ver qué más, lo del huerba, lo del río. ¡Cosas históricas! Y no solo disfrutan del recorrido los más pequeños. Pues muy bien, con el recorrido es muy ameno y la chica muy agradable y no lo hemos pasado muy bien. Tuve todos los monumentos viejos, históricos, sí que estaba bien. La parte antigua está bastante, bastante bonita. Quién sabe si en el futuro de aquí saldrá un nuevo Almodóvar o un Woody Allen. Aunque si algo aprenden en el megabus es que en Zaragoza se lo pueden pasar de película.